La pelea entre Grimjo e Ichigo, más que sentirse como una inevitable pelea por proteger a sus amigos, parece una batalla que Ichigo deseaba que pasara, pues pareciera ser la primera batalla que verdaderamente disfruta por el simple hecho de pelear una cosa bien rara, pero que cuando te pones a analizarlo, tiene sentido. Así pues, esta es mi opinión barra análisis de Bleach. Ichigo contra Grimjo, el rival a vencer. Antes de empezar con el video, les pido que se suscriban si es que este video es de su agrado. Tras volver a Karakura, Ichigo y compañía tendrían poco tiempo para estar tranquilos, pues uno de los de espada de Aizen llevaría a cabo un ataque fortuito al mundo humano, nada más que Grimjo. Pero Grimjo, llevando consigo a un par de arrancars, estos serían retenidos por el escuadrón de la Sociedad de Almas enviado a proteger la ciudad. Pero Grimjo, siguiendo la presencia más grande de Ariatsu, se encontraría cara a cara con Ichigo. Y a ver, esto no quiere decir que Ichigo fuera más fuerte que Toshiro. Más bien, Ichigo era el único sin un limitador. Como sabemos, Ichigo solo pelea cuando se trata de proteger a sus amigos. Y bueno, Grimjo hace algo que no debió hacer, pues cuando este se presenta ante Ichigo, Rukia se encontraba ahí. Y aunque intenta pelear, es derrotada con mucha facilidad, dándole a Ichigo el motivo que necesita para enfrentar a su oponente. Teniendo un combate donde Grimjo todo el tiempo se ve superior a Ichigo. Esto debido a dos factores. El primero es que Ichigo no está usando su poder al máximo por no querer destruir la ciudad. Y el segundo, y más grave, es que no puede. Ya que para este momento, el Hollow interno de Ichigo está en descontrol. Y este no quiere lastimar a nadie. Aún así, en un momento logra tener una oportunidad y lanza su ataque. Un poderoso Getsuga que logra herir gravemente a Grimjo. Esto provoca que Grimjo decidiera usar su poder. Pero justo en ese momento, lo detienen. Su primer encuentro termina dejando a Ichigo hecho mierda. Dejando en perspectiva lo fuerte que son sus enemigos. Su segundo encuentro llegaría poco tiempo después. Donde buscando a una persona en concreto, crean una gran distracción en Karakura. Mandando a Grimjo una vez más. Pero esta vez las cosas son diferentes. Pues Ichigo no perdió el tiempo. Y lograría encontrar la forma de controlar a su Hollow. Obteniendo el poder de la máscara. Haciendo que para cuando se encuentran, la pelea se vuelve una putiza de un solo lado. O al menos durante un par de segundos. Pues cuando menos lo esperaba, Ichigo pierde su máscara. Y ahora, Grimjo es quien comienza su ataque. Dándole una paliza a Ichigo donde de no ser por la intervención de Rukia y Hirako, Ichigo hubiera muerto. Cumpliendo su objetivo, los espadas se retiran. Pero claro, su objetivo era el secuestro de Orihime. Lo que provocaría un tercer encuentro más adelante. Durante estos dos encuentros, pasaría algo entre ellos dos. Y es que tanto Ichigo como Grimjo comienzan a tomar la pelea como algo más que una simple matanza. Comenzando a ver a su oponente como un rival. Alguien contra el que no quieren perder no importa qué. Alguien contra el que quieren darlo todo y ganar. Siendo un combate que Ichigo parece disfrutar. Demostrando ese instinto de pelear del cual Kenpachi es un experto. Ese gusto por pelear dándolo todo. Un duelo en el que puedas liberar todo lo que tienes. Tal vez sean enemigos, pero eso no quita que respetarán la idea de un duelo. El tercer encuentro llegaría tras la invasión a las noches. Curiosamente llegaría gracias a que Grimjo así lo quiere. Pues este interrumpe la pelea que estaba teniendo Ichigo y Ulquiorra. Salvando a Ichigo en el proceso. Pues incluso Grimjo le lleva a Orihime. Una manera en la que el mismo Grimjo demuestra tener cierto valor a la hora de pelear. Pues quiere un duelo con su máximo poder ante Ichigo. No quiere distracciones. Quiere darlo todo en una pelea. Y no podría ser eso si Ichigo está pensando en salvar a Orihime. Orihime cura las heridas de Ichigo. Y entonces el combate comienza. Pero Ichigo ahora no tiene un motivo para pelear. Pues Orihime ya está ahí. Su objetivo se cumplió. Viendo esto, Grimjo forzaría a Ichigo a darlo todo. Atacando con todo a Ichigo. El cual no puede esquivar dicho ataque. Pues Orihime está justo detrás de él. Y de un momento a otro. Grimjo ha logrado su objetivo. Ichigo está al 100% de su poder. Ahora es cuando podrán pelear. Liberando su poder, Grimjo está listo para el combate. El combate comienza y ambos están dando todo de sí. Grimjo está feliz de haber encontrado un rival contra el cual pelear sin las restricciones. Una persona que le puede seguir el ritmo. Que no lo supera de manera exagerada y que no es un debilucho sin más. No, un digno rival. En medio del combate, Grimjo recuerda cómo es que obtuvo su poder. Estando en las noches, encontró a tres Hollows. Los cuales le piden ser parte de su poder. Saben que no podrán seguir avanzando. Y aunque Grimjo no acepta. Es por estas fechas que encontraría a Aizen. Y gracias a su Houyoku, logran evolucionar más allá de su nivel. Con esto nos muestran un poco más de la forma de ser de Grimjo. Pues explican que un Hollow es la acumulación de almas. Todas juntas en un mismo cuerpo. Provocando que pierdan su individualidad. Pero cuando un alma logra mantenerse. Esta se vuelve la personalidad del Hollow. Y logra evolucionar. Grimjo fue el alma que logró mantenerse. Y en su personalidad de buscar ser más fuerte. También tiene valores. Donde al menos, respeta el poder. Así como el deseo de una persona por ser más fuerte. Esto explica por qué quiere un duelo con Ichigo. Un Shinigami que tiene mucho poder. Y que está dispuesto a todo. Con tal de proteger a sus amigos. Grimjo respeta esto. Pero al mismo tiempo, quiere enfrentarlo. Si logra vencer, significa que es más fuerte. Y si pierde, significa que hasta ahí llegó su evolución. Ambas opciones están bien para él. Pero Ichigo es diferente. Ichigo no ve a Grimjo como un villano a vencer. Al final, Ichigo realmente no tiene un villano tal cual. En todo caso, se queda con varios rivales. Ishida siendo el primero de ellos. Pasando por Renji, Kenpachi, Byakuya y ahora Grimjo. Estos rivales tienen algo en común. Y es que son personas con las que Ichigo no quiere perder no importa qué. No necesariamente solo en poder. También en ideales. El caso de Ishida y Byakuya es de esta manera. Pero el de Kenpachi y ahora Grimjo. Sí es un caso cuando el poder debe ser superado. Haciendo que Ichigo quiera darlo todo. Si pierde, no podrá avanzar más. Y esto es algo que no se puede permitir. Sin embargo, ¿en verdad puede hacer eso? Durante todo el combate, Ichigo tiene un pensamiento. Orihime le tiene miedo. Y aunque la entiende, no le gusta darle miedo. Esto provoca que Ichigo tenga ciertas dudas de su combate. ¿En verdad podrá ganar? ¿Cómo podría hacer algo así con una forma que da miedo? ¿Cómo va a ganar de esa manera? Pero entonces... ¡Mirá, Chumasaki! ¡Mirá, Chumasaki! ¡Mirá, Chumasaki! ¡Mirá, Chumasaki! Orihime le da lo que necesita. Permitiéndole despejar sus dudas. Centrar su mente. Y lograr darlo todo por el bien de sus amigos. Terminando el combate con la victoria de Ichigo. Este combate me gusta mucho, a decir verdad. Pues como digo, se siente como un combate de... Quiero ganar. Genuinamente. No tanto porque... Ah, es que es mi deber vencerte. O para vencerte cumpliré mi objetivo. No, no, no. Solo un... Quiero ganarte. Eso... Me gusta. Es muy simple. Pero a decir verdad creo que queda muy bien para ese momento de la serie. Grimjo como personaje me gusta un chingo a decir verdad. Es alguien directo. No da oportunidades estúpidas. No se anda con chingaderas, güey. O sea, hay un momento en el que... Orihime cuando Grimjo lo lleva a que le cure a Ichigo. Orihime le dice... No, güey. No voy a curar a Ichigo porque si lo curo va a pelear contigo y se va a lastimar otra vez. Y de nada sirve que lo haya curado. No mames, que no sé qué. Y Grimjo la agarra y es como de... A ver, hija de tu pinche madre. Como que no vas a hacer lo que te estoy diciendo, güey. O sea, aquí no nos andamos con chingaderas. No sé, me gusta mucho, güey. Es como, a ver. Te estoy dando la oportunidad de algo. Te callas y a la verga, güey. Eso me gusta. Además de que esta pelea me encanta porque... No mames, el momentazo del Ichihime, güey. Chingas a tu madre, güey. Yo estoy fascinado con esa pareja. Me vale verga a quien no le guste, güey. Es una gran pareja. Tiene un chingo de sentido. Y de hecho creo que puede ser un gran tema para un próximo video. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Pero es una gran pareja. Y qué pinche buena escena. Ese pinche momentazo de... No, 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 güey. No, no mames, güey. Ichigo, güey. Ichigo, señores. Además de todo esto, la rivalidad que mostraron ambos es algo que se mantuvo aún después de que su combate terminara. Digo, aún cuando Ichigo vence a Grimjo, este se levanta así como de cámara. Esto todavía no ha terminado. Muy a la Rock League contra Gaara. Grimjo se levanta. He hecho mierda, pero se levanta. E Ichigo le dice así como de, güey. O sea, ya acabó nuestra pelea. Ya te vencí, güey. Ya chingue su madre, güey. No te voy a matar, pero ya te vencí, güey. Ya. O sea, ahí muere, pues, ¿no? Y estoy seguro que Ichigo le hubiera pedido a Orihime que fuera a curarlo. Al menos un poco, para que no muriera, pues. Estoy casi seguro de eso. Claro que, pues, bueno. Llega Noitora y pues todo se va a la mierda, ¿no? Pero sí estoy así como muy convencido, un 90% seguro de que Ichigo le hubiera dicho a Orihime. Oye, no dejes que se muera, güey. O sea, ayúdalo tantito, güey. Y bueno, creo que si siguen el anime de Bleach, sobre todo lo último que salió. Escucharon esa melodiosa voz en uno de los capítulos. En uno de los primeros capítulos de este nuevo anime. De hecho, creo que fue en el 4, justamente 4 o 5. Justo en el capítulo en el que Ichigo se va a la División Cero. Ahí es el regreso triunfal de Grimjo. Digo, por si no habían reconocido su voz. Sí, es Grimjo el que aparece ahí, no mamen. Y ojalá en esta adaptación le metan ese relleno en el que Grimjo e Ichigo interactúen más. Puta, güey. Estaría de huevos ver ese pedo, güey. A mí, no mames. Grimjo, ve este personaje, por favor, güey. Pero pues nada, pues eso ha sido todo por esta ocasión. Espero este video haya sido de su agrado. Si fue así, me pueden regalar un like. Y como les comenté al inicio, suscribirse. Si es que aún no lo están. Y pues nada, comentenme aquí abajo qué les pareció esta pelea. ¿Les gusta? ¿Les agrada más la del Kiorra? ¿Les gusta más esta? ¿Les agrada más la primera que tiene Ichigo en las noches? ¿O hay una pelea específicamente que les agrade más? Porque por ahí también está la pelea de Rukia. Contra este Hollow de glotonería. No me acuerdo de su nombre. Pero contra ese güey que, mira, es una pelea bien de... ¡Ah, qué hijos de puta, güey! Siempre le tocan las peleas bien ojetes a Rukia, güey. No mames. Es una gran pelea, a decir verdad. De hecho, sí es una muy buena pelea. Ya hablaremos de eso en otra ocasión. Pero pues bueno, pues... Coméntenme qué les parece esta pelea. Y pues nada, pues nos vemos esta misma semana con un video de Soul Litter. Va a estar interesante. Espero que les guste ese video. No va a ser hablando de un personaje específicamente. Sino de cierta construcción de problemas que tienen. Ya van a ver el video. Pues ojalá les guste. Porque luego ese tipo de videos son los que menos vistas tienen. Entonces, miren. A mí me gusta hacerlos, pero aparentemente a ustedes no les encantan mucho. Entonces, ojalá les guste. Y pues nada, pues nos vemos en ese video. Y por supuesto, en los videos que siguen la próxima semana. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!